¡Para! 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 ¡Suscríbete! 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 Anda haciendo alboroto una yegua muy ligera Luciendo una fina estampa que no se le ve a cualquiera La araña mueve las patas, no saben si corre o vuela Es media hermana del friki, se sabe es campeón del mundo Los de la cuadra 2R le vieron un buen futuro La train desde California, del precio no estoy seguro Hubo dos o tres carreras sin demostrar poderío Una lesión en la yegua que nadie había atendido Tuvo que ser operada para sacarle lo fino La meten en una abierta en la pista de la antena Jugando entre cien...